Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jairo Guerrero, artista sonoro, productor de música electrónica. Hoy los saludo desde un lugar esplendoroso, mágico, único en Ciudad de México. Se trata del Museo Anahuacali. Es un lugar que donó Diego Rivera y financió parte de su obra como un sueño que él tenía de construir diferentes ciudadelas culturales. Fue una de estas la que logró hacer aquí en Ciudad de México. Y acá justamente voy a estar presentando texturas sonoras, recital, diálogo, de la memoria literaria de México y la sonoridad electrónica en el marco de uno de los festivales mundiales de música más importantes que suceden en el siglo XX. Se trata de la fiesta de la música de la Alianza Francesa, una celebración que se lleva a cabo el mismo día en diferentes lugares de todo el mundo, donde se reúne la gente, los artistas y el talento para celebrar algo que toda la humanidad tiene en común, la música. Este año estoy muy feliz y me siento honrado y halagado de poder estar aquí, haber sido uno de los 20 artistas seleccionados para esta festividad en México. Y bueno pues esta es una de las sedes donde se va a celebrar la fiesta de la música y aquí estaré yo con texturas sonoras. Así que espero que me puedan acompañar y espero que puedan venir y acompañar también a los grupos que ese día se presentara aquí para que juntos celebremos la música, celebremos la cultura y celebremos además en un lugar tan maravilloso como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!